Hola futuros fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis solamente los comentarios y análisis This is only commentary of the match under click click the link for your goals, abajo tenés el link para ver los goles con que el Bayern Múnich en el Allianz Arena de Múnich le ganó al TSB Eistrand Brauswain imaginate, no lo pueden parar ni en la Champions ni en la ni en la Bundesliga, el equipo este, imaginate del ascenso de Alemania prácticamente no existió en el partido y le ganaron 2 a 0 no sé, comisión nada más que dos goles, le podían haber hecho más por ahí igual jugó muy a media máquina y sin embargo el puso lo mejor, que tenía Guardiola, así que bueno, Múnich fue con Neuer Dante Boateng, David Alaba, autor de uno de los goles Rafinha, Xavi Alonso, Bastian Schoesteiger fue reemplazado por Sebastian Roth Maria Goetze, autor de uno de los goles del segundo Fran Ribery, reemplazado por Juan Bernat Ariel Robben, reemplazado por Thomas Müller y Robert Devandowski, ponen todo ellos van y ponen eso que tienen bueno los alemanes te ponen todo el equipo van a jugar con un equipo menor igual te ponen todo el Boswein fue con Gigi Ewich, Riechel, Dicardi, Sauber, Kessel reemplazado por Korte, Omladic reemplazado por Duker, Volan reemplazado por Kelifi, Correia, Suk, Undestad y Ri, Suen, Guo bueno, no patio al arco el Eitran Braus, Wayne, ¿no? prácticamente el LDI, 79% de posesión para el Bayern Múnich, fue un entrenamiento con público, como siempre hacen pero a los de la Bundes les meten de a 6, de a 8, a este le hicieron nada más que 2 como diciendo, viste, si queremos hacer 2, podemos hacer 2 también, bueno así que prácticamente jugaron un rato al fútbol, se entrenaron con con público en las gradas, así que bueno primer gol fue un centro y de de un tiro libre y Alaba en primer palo coloca al Bayern 1 a 0, recién al final del primer tiempo un minuto de descuento y luego en el segundo tiempo Robben se la da a Gotze a la izquierda, digamos, de la media luna, de izquierda a derecha y prácticamente hizo lo que quiso, pateó y metió el segundo gol con el que el Bayern se pasa al cuarto de final de la Copa de FB, Pocal o la Copa de Alemania sin prácticamente, sin molestarse, sin despeinarse, ¿no los muchachos? así que bueno, sigue ganando todo el Bayern, aunque solamente 2 goles hizo a la derecha de arriba, te suscribís al canal abajo tenés para ver los goles nos vemos en la próxima, gracias, chau